Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Hoy vengo a hablar de un concepto muy interesante que es el de la arquitectura hexagonal. Siendo justos, no solo voy a hablar de arquitectura hexagonal, voy a contar un poquito la arquitectura más adoptada de la que veníamos en el sector antes de que surgiera esta nueva idea. Y también voy a contar los matices que agregan las arquitecturas posteriores que se han ido planteando, como son la Onion y la arquitectura limpia. Lo primero de todo, muchísimas gracias a los patrocinadores. Ya sabéis el esfuerzo que conlleva organizar un evento para más de mil personas y el apoyo es siempre necesario y aporta muchísimo para que estos eventos salgan adelante. Así que muchísimas gracias. Como os he comentado, soy Carlos. Actualmente trabajo como Staff Software Engineer en Eventbrite. Y bueno, programo desde los 15 años. He podido estar, por suerte, en bastantes compañías. Y he podido trabajar en diferentes sectores, con diferentes roles, como consultor, desarrollador, como manager en mi última empresa antes de Eventbrite. La verdad es que he tenido la suerte de poder conocer a un montón de profesionales estupendos y de probar estas arquitecturas que os voy a enseñar. Y poner proyectos en marcha con estas ideas que os aseguro que os van a encantar. Como he comentado, mi idea es hacer un poquito de repaso de dónde venimos. Que no es más que desde que hay arquitecturas modernas para aplicaciones tipo APIs, que es el contexto de lo que estamos hablando. La primera referencia que nos podemos encontrar es la de la arquitectura en capas, que muchas veces se ha implementado con tres capas. Que suele ser la de la presentación, la de lógica de negocio y la de acceso a datos. Esta arquitectura, la primera referencia escrita a ella, que encontramos, está en el POSA, que es una serie de libros sobre patrones de arquitectura. Y la verdad es que es la más utilizada, es la que más vemos hoy en día en APIs. Vamos a entrar un poquito en ella y vamos avanzando hacia el resto. La arquitectura de tres capas, como decíamos, separa un poco lo que es la capa de presentación, que tiene que ver, como su propio nombre indica, con lo que ve el usuario del software, la presentación de la lógica y de los datos. Luego tiene la capa de negocio, que ahora veremos lo que es, y luego la de acceso a datos. En el contexto de un API, la capa de presentación no es más que la capa HTTP, que es la que es capaz de llamar, como veis, este es un ejemplito de una aplicación de un club de deportes, y que tiene un API, como veis, que simplemente retorna las pistas de PADDEL que estén disponibles. Entonces, ¿cuál es la parte de presentación de este API? Todo lo que tiene que ver con Express, por así decirlo, que es el framework que está convirtiendo o permitiéndonos presentar, en este caso, los datos de las pistas de PADDEL. Entonces, bueno, aquí estanciamos el Express, registramos la ruta, llamamos a las pistas de PADDEL para que nos vean cuáles están disponibles, y devolvemos en el formato JSON. ¿Qué esperamos ver en la capa de presentación de un API? Pues trabajo con códigos HTTP, tantos para operaciones que salen bien como las que salen mal, códigos de error, etc. Cuando bajamos a la siguiente capa, bueno, nótese que la presentación en una arquitectura de tres capas, o N capas, tiene una dependencia con la lógica de negocio. Si os fijáis en el import de la segunda línea, estamos importando los PADDEL Cords, que son las pistas de PADDEL de la lógica de negocio. Entonces, cuando bajamos a la lógica de negocio, pues vemos lo que es la propia lógica de la aplicación, que es que obtengo de un repositorio de mis pistas de PADDEL que tengo almacenadas en mi sistema, cuáles hay, y luego, iterando sobre ellas, pues voy preguntando a un servicio externo, que es el del tiempo, si está lloviendo en la pista, simplemente para devolver si está disponible, si se puede jugar en esta pista. Entonces, esta es la lógica de la aplicación, el recuperar mis pistas de PADDEL y verificar que realmente están disponibles, para poder ofrecerse a los clientes. Nótese también que tiene en la primera línea una dependencia con el Sports Club Repository, que es de la capa de acceso a datos, que veremos ahora mismo, que es la siguiente capa. Y aquí, pues, está el repositorio, que ahora mismo está implementado como una implementación in-memory, digamos, que te devuelve datos ahí fijos, pero que, vamos, lo lógico es que tuviera una conexión, por ejemplo, a MySQL, y pudiéramos lanzar aquí, en este repositorio, una query, o podríamos también utilizar un ORM para acceder a la base de datos y obtener las pistas de PADDEL que tenemos registradas. Y aquí tenemos, digamos, encapsulada esa lógica de recuperación de elementos de la base de datos. Con lo cual, hemos separado la aplicación en tres capas. La parte de presentación, que es la parte de HTTP Express, la parte de lógica de negocio, que estamos viendo, que es, pues, la lógica que aporta valor de la aplicación, en este caso, devolver pistas de PADDEL que estén disponibles según el tiempo que haga en ellas, que no estoy yo viendo, y la capa de acceso a datos, que es cómo almacenamos la información, ¿no? Y los elementos que nos ayudan a interactuar con la base de datos. Y viendo las dependencias, pues, está clarísimo, ¿no? Ahora mismo, la capa de presentación depende de la capa de lógica de negocio, y esta capa de lógica de negocio depende de la capa de acceso a datos. Esta arquitectura funcionaba muy bien para aislar, digamos, cada una de las capas y poder reutilizarlas desde la capa que cogieras hacia abajo. Desde la capa que cogieras hacia abajo. Entonces, lógicamente, si querías utilizar la presentación, pues, todo te funcionaba porque estaba directamente enlazado con la lógica de negocio y con el acceso a datos. Y si cogías la capa de acceso de lógica de negocio solo, pues, podías utilizarla también porque estaba tirando directamente de acceso a datos. Y si coges la capa de acceso a datos, también la puedes reutilizar y implementar otra lógica de negocio por encima. Y para esto, pues, servía muy bien. Bien, ¿cuál es el problema? Que, claro, cuando cambia la parte de acceso a datos, pues, lógicamente, tu lógica de negocio está impactada. Entonces, esto, pues, no puede dar bastantes problemas porque la parte de acceso a datos, como otras partes relacionadas con frameworks o con agentes que se conectan con third parties, digamos que cambian a un ritmo bastante más alto que lo que es tu lógica de negocio. La lógica de negocio de la aplicación, pues, suele mantenerse más estable en el tiempo y todo lo que es exterior a la aplicación, pues, digamos que no controlamos el cambio. Entonces, cuando hacía con este tipo de arquitectura, el principal problema que hay es que la lógica de negocio se mezcla mucho con elementos de infraestructura, con frameworks, con drivers o con capas de acceso a datos, etcétera. Y es el principal problema de cara a la mantenibilidad, ¿no? Que luego queremos cambiar el acceso a datos y como está toda la lógica de negocio acoplada a ella, pues, es muy complicado, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? En 2005, Alistair Kockburn agrega o habla sobre el concepto de arquitectura hexagonal. Que dice, ¿y por qué se llama arquitectura hexagonal? Pues, porque le gustaban los hexágonos, básicamente. No hay mucha explicación. No es que tengas que tener seis elementos en cada uno de los bordes que se representan por el hexágono, ni nada de eso. Simplemente quería ejemplificar que en cada uno de los, de las paredes del hexágono interior de aplicación había puertos y que se podían enchufar como enchufes, ¿no? Esos puertos eran como enchufes y luego, pues, el cable lo podías enchufar con adaptadores en esos lados del hexágono. Pero no, más allá de eso, no, el hexágono no quiere decir mucho más. Aquí, básicamente, lo que viene a decir es que lo que es la aplicación, la lógica de la aplicación, debería estar aislada de los elementos exteriores. No acoplado ni con la base de datos, ni con la UI, ni frameworks, ni nada. Se agrega en 2005 y utiliza, para poder establecer esa relación entre la aplicación y la base de datos, un principio que se llama el principio de inversión de la dependencia, sobre el cual ya había hablado y había definido Robert C. Martin en 1996, precisamente, en un artículo famoso sobre análisis de la calidad en las dependencias relacionadas con su software en C++. Entrando a lo que es la arquitectura, identificamos un core de lógica que se llama aplicación, que en este caso sería definir nuestro club de deportes, y en este core, digamos que lo que es la base de datos y lo que es la interfaz son elementos externos, con lo cual, si podéis ver, tiene como dependencias una interfaz abstracta, que es la de SportClub User Interface, y luego la parte que también es parte de la aplicación, porque es lógica, que es la de las pistas de Paddle. Y aquí, pues bueno, simplemente establece la relación entre que cuando la User Interface vaya a requerir obtener las pistas de Paddle, pues ¿cuál es el mecanismo para dárselo? Pues es el objeto de lógica de pistas de Paddle, ¿no? Otro elemento de la aplicación, como hemos dicho, es el de las pistas de Paddle, que tiene como elementos necesarios para poder construirse dos puertos, que son el del tiempo y el del repositorio, y realmente estas definiciones de tiempo y repositorio son abstractas, y pertenecen a la capa de aplicación. Digamos que Paddle Chords define esas interfaces, no es que sean las de la capa de acceso a datos, ni las de la gente que implementa el tiempo, sino que es Paddle Chords el que decide con qué interfaces necesita interactuar para obtener qué información necesaria para él para poder operar como aplicación. Entonces, esto es muy importante de entender, que estas interfaces son abstractas y que pertenecen a la aplicación a nivel de capa. Con lo cual, la lógica de negocio es efectivamente la misma, pero dependiendo de esas abstracciones, de esos puertos. Esos puertos, como podéis ver aquí, están definidos dentro de la capa de aplicación y, como hemos dicho, son abstractos, ¿vale? Son interfaces en los que decimos que yo, ¿qué es lo que necesito para operar como aplicación? Pues necesito un repositorio que es abstracto. ¿Qué me tiene que dar el repositorio? Pues una raíz de pistas de Paddle y tiene que tener el método de obtenerlas, de poder obtener todas. ¿Qué otro puerto tiene la aplicación? Pues necesito conectarlo con una interfaz de usuario y esa interfaz de usuario tiene que permitirme establecer una relación entre la lógica de negocio y la interfaz, ¿no? Que es cuando me vayan a pedir las pistas de Paddle a qué elemento de la interfaz se lo voy a pasar. Esa relación quiero poder establecerla. Y la clave es que estos puertos, que están ahí en las paredes del hexágono de la derecha, de la base de datos y la UI, son definiciones, y lo vuelvo a repetir y remarcar, que pertenecen a la aplicación, lo define la aplicación. La aplicación, recordemos que es la lógica de negocio. Es esta lógica la que está definiendo cómo son esos puertos. Y aquí estamos viendo en acción el principio de inversión de la dependencia. En vez de depender en el repositorio concreto de acceso a datos o en la interfaz concreta de Web API, dependemos en abstracciones, que es lo que necesita mi aplicación para operar. Si avanzamos a ver los adaptadores, ya empezamos a ver el repositorio concreto, que en este caso es un repositorio in-memory, que no accede a datos, pero lo que tiene sentido es que sea lo que decíamos antes, porque tenga una conexión mediante un adaptador de MySQL a una base de datos concreta o lo que fuera, y la parte de interfaz, por otro lado, que es otro puerto de la aplicación, que es el de la Web API, y como veis tiene el método para poder enlazar lo que es la llamada del API con el get de API PaddleCords con el callback que le estoy pasando en la instalación de este método, que se implementará en la aplicación con el servicio de obtener las pistas de Paddle. Si os fijáis, implementan los puertos, es decir, el SportClub in-memory repository implementa el puerto abstracto de SportClub repository, y este es el que definíamos dentro de la aplicación, con lo cual hemos invertido la dirección de la dependencia, lo que es la aplicación depende de su interfaz, y lo que es el adaptador implementa la interfaz, con lo cual la dirección de la dependencia ha cambiado, es el repositorio el que está apuntando a la dirección de la dependencia hacia el lado de la aplicación. Luego, para poder instanciar la aplicación, pues lógicamente apoyándonos en que el SportClub que hemos visto necesitaba en su constructor la abstracción de la web API, de aquí, cuando instanciamos la aplicación concreta, lógicamente le tenemos que pasar las concreciones, y es en este punto en el que enlazamos esa interfaz que se definía en el constructor y que definía la aplicación dentro de SportClub con la concreción, que es el adaptador, digamos, y en Padel Chords igual, pues le pasamos los adaptadores que tiene que tener concretos para poder levantar lo que llamamos la aplicación web API de pistas de Padel. Nótese que con este tipo de arquitectura sería muy fácil decir, pues ya no quiero que sea una web API, ahora quiero que sea una aplicación de consola. Vale, no pasa nada, lo único que tendrías que enlazar es implementarte una SportClub User Interface de tipo consola y hacer que ese install pues se relacionara a lo mejor con un comando de que tú escribieras dame pistas de Padel. Entonces cuando detectaras eso, la consola te enlazaría con el caso de llamaría al callback que estaría enlazada con el caso de negocio, de obtener las pistas de Padel. Muy bien, como hemos visto la dirección de las dependencias es que los adaptadores dependen de los puertos y lo que es la aplicación, lo que es el Padel Corts y el SportClub dependen solamente de los puertos. Con lo cual lo que estamos consiguiendo es aislar digamos toda la lógica de negocio de lo que es el mundo exterior como son los adaptadores o que son las bases de datos drivers, acceso a ficheros o la UI. Lo hacemos totalmente independiente de la lógica de negocio y esto tiene mucho sentido y esto tiene mucho sentido porque las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones que van a tener una mantenibilidad larga, que van a tener que soportar el paso del tiempo, que no es una aplicación que hagamos para este semestre y que el segundo semestre lo vamos a tirar, sino que vamos a... no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero la idea es indefinido. En este tipo de aplicaciones pues tiene mucho sentido que salvaguardemos la lógica de lo que son las cosas concretas como la UI, base de datos, etcétera, porque se ha demostrado que, por ejemplo, las bases de datos se cambian cada dos años, sale una nueva base de datos y, bueno, esto, porque en la parte de back que va un poquito más lento, pero es que te vas al front y lo de los frameworks cada... yo creo que cada cuatro días sale uno. Entonces, es muy interesante este tipo de aproximación para no tener que estar actualizándonos y cambiando el software al ritmo de cambios de cosas que no controlamos, que son externas a la aplicación nuestra. Esta definición de hexagonal la verdad es que fue bastante bien acogida y en 2006, si no recuerdo mal, es cuando Eric Evans define y escribe su famoso libro sobre DDD en el cual, pues, bueno, te viene a decir un poco que la lógica de negocio de la aplicación y el dominio es algo que es lo más vital del aplicativo y propone toda una metodología para trabajar con este dominio y yo creo que un poco influenciado por Eric Evans, Jeffrey Palermo interpretando la arquitectura hexagonal y con las ideas de Eric Evans decide estratificar, digamos, lo que se estaba llamando aplicación, que era como un poco ahí todo, en diferentes capas, digamos, con diferentes intenciones o diferentes objetos, muy influenciado por la por el Domain Driving Design de Eric Evans. Esta Union Architecture es bastante más específica, la hexagonal se queda como una idea, Jeffrey Palermo en 2008 no solo propone esta idea y la describe con una serie de cuatro artículos, sino que también hace una implementación y se ve bastante más claro lo que aporta. En esta aproximación de arquitectura en cebolla la idea es un poquito la misma, la UI, la infraestructura, los test incluso, o drivers, frameworks, todos esos elementos externos al aplicativo son detalles y tienen que digamos que la aplicación no debe depender de ellos sino al revés, que ellos se adapten a la aplicación. En esta aproximación si vemos por ejemplo la parte de UI pues es interesante ya ver que si veis los atributos de inyectable y demás es porque estamos metiendo el concepto de contenedor de dependencias en este caso con Inversify que es un contenedor para TypeScript y esto es porque realmente aunque Jeffrey Palermo te dice que se puede hacer lógicamente sin un contenedor de inyección de dependencias y tienes alternativas como hacer factor y ISO o equivalentes es realmente en su artículo el primero que habla sobre utilizarlo y tiene sentido porque cuando estás hablando de una arquitectura que estás dándole una vuelta a la hexagonal y ya le agregas conceptos de caparse tipo DDD y estás proponiendo un patrón de arquitectura para aplicaciones complejas pues meter los contenedores de inyecto de dependencias pues muchas veces nos pueden ayudar y es muy interesante el poder contar con ellos entonces como él hace referencia al artículo de que se pueden utilizar este tipo de contenedores yo he decidido implementarlo así que entrando un poco en materia si vemos la user interface que en este caso siempre en un API pues va a ser esa parte de capa HTTP con Express lo que lo que lo que hace la UI es depender directamente de la parte de la capa inferior de los Application Services que es donde está ubicada la lógica de Paddle Cords para obtener las pistas de Paddle disponibles como veis pues bueno se le inyecta en el constructor ese servicio y si veis el servicio de aplicación pues vemos que depende de esa capa adyacente entonces vemos ya la dirección de la dependencia en que orden va es la UI la que llama digamos a la Application Service la capa de infraestructura que está se mantiene en esta capa colindante tenemos tenemos los elementos de infraestructura que pues como son el repositorio que sigue estando en memory pero recordemos que esto lo normal es que sea que tenga una conexión a base de datos y puedas aquí lanzar una query SQL y mapearla una estructura de datos que devuelva o utilizar un ORM y luego tenemos el servicio de weather que utiliza pues una dependencia de tipo Axios para hacer una llamada HTTP a un servidor externo que te dé datos del tiempo y por tanto es un elemento externo que consideramos de infraestructura y estaría implementado en esta capa notese también que por las dependencias pues tiene dependencias hacia adentro con el dominio y no es la lógica de negocio el que está llamando digamos al weather utilizamos el mismo mecanismo de inversión de la dependencia y podemos ver que estamos implementando el servicio de tiempo abstracto y en este caso del repositorio pues estamos implementando el repositorio abstracto que define la parte de aplicación o de dominio en los application services como hemos visto está la parte de paddle cords como veíamos antes y lo que tiene son dependencias hacia adentro hacia el dominio hacia el concepto de pista de paddle o hacia el concepto del puerto que necesita que es el Sport Club Repositorio abstracto que veíamos como en la parte de infraestructura yendo hacia atrás estaba implementando esta capa superior con el principio de inversión de la dependencia vale en la parte de aplicación pues vemos lo que es la lógica de la aplicación que en todos los casos en estos ejemplos es la misma que es recuperar las pistas del repositorio de pistas y verificar con el servicio de weather si está lloviendo y esa es la lógica como hemos visto los puertos están definidos dentro de lo que es esta capa de aplicación con lo cual weather que está aquí abajo podéis ver que es una abstracción de la cual depende la lógica de aplicación y va a ser luego el contenedor de inyección de dependencia el que va a unir todas las piezas digamos las abstracciones que declaran las capas con las concreciones vale dentro de de los servicios de dominio encontraríamos aquellas abstracciones que nos permitan recuperar objetos del dominio vale en esta aproximación con lo cual podemos ver que tenemos aquí un repositorio que te devuelve te dices dame las pistas de padre y te las devuelve y por último en el en el modelo de dominio nos encontraríamos los objetos más básicos del negocio de nuestra aplicación que es lo que suele haber aquí esta capa se suele no se suele entender muy bien si tú hablas con un profesor de padel te va a decir todas todas las cosas que tienen que ver con 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 esta capa por ejemplo una pista de padel tiene dos partes cada parte puede tener dos personas dos personas que estén en un partido el concepto partido jugador dos partes de una pista de padel si hay tres personas el partido no puede empezar si todas esas reglas que tú podrías hablar con un profesor de padel si te explica lo que es el el funcionamiento de una de una pista de padel o de un club de de pistas de padel todo eso todos esos objetos de los que van hablando y todas esas reglas podríamos decir que están dentro de la del del modelo de de dominio vale de forma general lógicamente puede haber alguna excepción pero en general serían todas esas normas de cómo de cómo se de lo que es un club deportivo de padel las pistas y cuántos profesores puede haber por por pista cuando hay una clase el concepto clase de padel el concepto partido de padel todos esos conceptos y cómo interactúan entre ellos sería la lógica de del del domain model como veis ahí no se está hablando ni de apis ni de devolver información ni de hacer una operación con el con el club de padel ni reservar una pista ni nada de eso vale eso podrían ser casos de uso de application services o podrían ser directamente información que de infraestructura de UI que es lo que me devuelve o que como espero que se comporte lo que es la aplicación concreta de gestión de pistas de padel cuando sucede algo vale como vemos en este tipo de arquitectura zanahoria arquitectura cebolla la dirección de la dependencia está desde las capas exteriores a las interiores entonces lo que es la user interface y lo que es la infraestructura dependen de application services y los application services de domain services y hacia adentro del domain model entonces lo que está poniendo en valor esta arquitectura es que lo que es la lógica de negocio que está en el modelo de dominio pues está en el centro de todo y como no depende de nada va a su ritmo y lo protegemos de todos los cambios digamos externos con lo cual todas esas reglas que cambian poco de cómo funciona el club de padel lo que decíamos antes una pista tiene dos partes solo puedes tener dos jugadores por cada lado todo eso que va a cambiar poco en el tiempo comparado con lo que es la aplicación los casos de uso de la aplicación pues nos ocurrirán nuevos todo el rato y lo que son la user interface o la capa de acceso a datos pues hoy podrá estar en SQL y mañana podrá estar en otra cosa y la user interface pues lo que decíamos puede ser que sea una web API ahora y luego que se pase a un servicio en XML o a una aplicación mobile que se instale en el dispositivo del cliente y que pueda gestionarse su club de padel ahí en local yo que sé puede haber muchísimas alternativas entonces lo que pone en valor esta arquitectura es el salvaguardar el domain model a lo largo del tiempo y por último hace poquito Robert C. Martin hizo una reinterpretación de las arquitecturas que había hasta el momento y abstrajo digamos los conceptos que se estaban repitiendo una y otra vez tanto en la hexagonal como en la onion como en la scrim que es otra arquitectura que él estuvo escribiendo unos años atrás y digamos que con todo el conocimiento que aportan todas hace una definición de lo que llama clean architecture que al final todas se van apoyando en ideas anteriores porque la onion se apoya en DDD y se apoya en la hexagonal la hexagonal además se apoya en el principio de inversión de dependencia que Robert C. Martin definió precisamente en 1996 entonces todas se van apoyando esto es una iteración como si fuera un grupo de trabajo aunque no lo han sido en el que sacan una definición de arquitectura y van iterando y agregando matices y es Robert C. Martin el que ha hecho una última definición de arquitectura de este estilo que digamos que aglutina todas las anteriores y abstrae y agrega algunos matices sobre lo que son cada capa y lo que debería haber en cada capa y cómo se deben comunicar las capas Robert C. Martin lo que hace es identificar frameworks y drivers como la capa externa en esta capa externa básicamente está pues elementos muy parecidos a la de la Onion como son drivers devices frameworks la user interface el acceso a datos y lo llama frameworks y drivers de forma abstracta de forma intencionada porque por ejemplo si dependiéramos de un algoritmo de encriptación que no se conecta a ninguna parte externa sino es simplemente una utility un framework que nos ayuda a encriptar una cadena por ejemplo pues podríamos ubicarlo en esta capa porque es una concreción digamos que todas las cosas que son externas como ese algoritmo que depende de una librería que hemos importado para hacer esto pues lo estamos aislando en esa capa para que si algún día cambia pues no tengamos que cambiar nuestra lógica de negocio que nuestra lógica de negocio nuestros casos de uso no tengan que tener un import de una referencia de un algoritmo o de una biblioteca concreta de encriptación sino que sea capaz de trabajar con una abstracción como decíamos antes con un puerto y que sea una concreción en esta capa exterior la que implementa ese 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 contrato ¿no? vale los frameworks y drivers pues aquí ubicamos la parte de infra ¿no? la parte de user interface y la parte de acceso a datos que sigue siendo el inmemory repository en esta aproximación también he utilizado el contenedor de inyección de dependencias porque creo que es lo más sano en aplicaciones grandes que son y que van a durar en el tiempo que es el target ¿no? de este tipo de definición de arquitectura estos frameworks y drivers también tendrían la parte del API client ¿no? de weather para obtener datos del tiempo es una concreción que depende de axios que sabe llamar a un endpoint concreto de un de un servidor de weather.com por ejemplo entonces es claramente un elemento de infraestructura en los interface adapters esto es una capa intermedia que digamos define Robert C. Martin que tiene la responsabilidad de adaptar datos digamos entidades que tienen que ver con los use case y con las entities del core de la aplicación de negocio a lo que es el mundo exterior va a hacer como esa transformación pues a lo mejor nuestra entidad de paddle core tiene 5 propiedades pero realmente en la UI solo se ven 3 ¿no? pues ese mapeo esa lógica de conversión la haríamos en este adaptador de la UI en este caso la parte de application business rules es básicamente la lógica de casos de uso aquí no diferencia entre application services y domain services como en la onion sino que dice tenemos casos de uso y los casos de uso es las operaciones que están disponibles en nuestra aplicación utilizando el mismo principio en este caso el paddle courts depende de dos abstracciones de aplicación que son dos puertos que están definidos aquí utilizamos el mismo mecanismo de inversión de la dependencia y aquí está la lógica del caso de uso cuando me van a obtener o cuando me piden las pistas disponibles pues le tengo que devolver las pistas de mi sistema que están en este repositorio que estén disponibles según el tiempo y por eso llamamos al servicio de weather este es el caso de uso que ubicamos en esta capa de reglas de aplicación y por último en el centro y en el core tenemos las entities que bueno hemos visto todo el rato que dices sí lógica poca efectivamente porque es un ejemplo muy sencillo intentamos simplificarlo al máximo pero aquí pues es lo que decíamos antes que podríamos tener un modelo de objetos bastante más rico que tuviéramos pistas profesores clases agenda de profesor de paddle todos esos conceptos los podríamos modelar aquí y no no debería ser un modelo anémico como estamos viendo aquí como que tienen propiedades simplemente sino que tengan sus métodos con su lógica y su operación entre los diferentes objetos y por último la dirección de la dependencia en este tipo de arquitectura es es igual que la que la onion que básicamente es que las entities están en el centro y los use case también y y digamos que que son la la UI los frameworks drivers y los presentes los que dependen del core siempre la dirección de la dependencia es de hacia afuera hacia adentro y podemos hacerlo por el principio de inversión de dependencia ahora Robert C. Martin habla sobre las políticas las políticas de lo que es la aplicación se definirían en las capas más internas en las entidades que dice que son las políticas digamos de de las de la empresa la parte de use case serían las políticas de la aplicación y luego la parte exterior que serían las concreciones serían los mecanismos que llama Robert C. Martin para implementar esas políticas digamos que son formas de implementar las las políticas de aplicación y de empresa ese es un poco el concepto nada más espero que os haya gustado tenéis aquí el link a la a la parte de de github donde he subido al repo github donde he subido el ejemplo de todo este de todas estas arquitecturas con con webappies con no de jsi express y typescript y y nada si tenéis cualquier comentario cualquier duda podéis hacerlo directamente a través de de twitter o de github y podemos verlo muchísimas gracias muchísimas gracias y y nada nos vemos pronto un saludo